Bueno, y Tandil ya cuenta con una defensora del pueblo, ya hace unos días, un tiempo que viene trabajando, pero ahora con sede propia, Paula Lafourcade, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, gracias por la invitación. Ya con todo, ya instalada, ahí en la acera Sialem. Linda, linda la casa. Linda la casa, no tenemos teléfono todavía, estamos esperando. Detalle, pero muy muy bien, muy contentos, abrimos las puertas el lunes. ¿Y ya fue gente? Sí, ya fue gente, ya fue gente, muchos para consultar, otros para denunciar. Algunas denuncias, cuando nosotros vemos que son temas quizá muy complejos, les pedimos que las traigan por escrito, así no pierden tanto tiempo tomándoles la denuncia. El horario, si me dejas informarles, es de 8.30 a 13 horas, los días lunes, martes, jueves y viernes, y vamos a hacer la prueba piloto de la tarde, para darle posibilidad a aquellos que no puedan hacer la denuncia, de 15, o sea, yo ya termino acá, me voy para allá, de 15 a 19 horas. Cuando cerramos vamos a reiterar, la dirección y los horarios. Sí, es bueno que haya un día de tarde también. Hay mucha gente que de mañana quiere acercarse, pero no puede. También tenemos página web, que lo que nos permite la web es poner un modelo de denuncia, la gente dice, bueno, ¿y cómo la hago, cómo la tengo que hacer? Bueno, ahí están las preguntas frecuentes, qué documentación tienen que traer, para qué está la defensoría, qué funciones tiene, si tienen que constituir o no domicilio en la ciudad. Recordame la página, ¿cómo es? Es Defensoría del Pueblo, triple W, Defensoría del Pueblo Tandil, Defensoría del Pueblo. Voy a tratar de escribir bien. Estoy sigan charlando. Defensoría del Pueblo Tandil.com.ar Muy bien. Y ahí, digo, se abre, se abrió este lunes, las primeras acciones, a ver. Nosotros ya teníamos una causa que habíamos iniciado con carácter urgente, una denuncia de unas vecinas que denunciaron por el Parque Independencia, la zona del Parque Independencia, que se les tomó lo de la ladera del parque, las denuncias... Lo de las canchas. Exacto. Como urgente y la denuncia es mucho más compleja y ahora sigue, una vez que estamos abiertos al público, vamos a seguir pidiendo informes por los otros temas que las vecinas denuncian, que son los senderos, la forestación, irregularidades en la licitación del castillo, un montón de puntos que ellas denuncian que, dado que no era tan urgente como lo de las canchas, se lo dejó para una segunda etapa cuando abriéramos... ¿Y lo de las canchas cómo va? Bien, el municipio ya nos contestó, ahora estamos analizando la contestación y el informe de impacto ambiental que hicieron, ya notificamos a las vecinas y vamos a tener una próxima reunión para evaluar si esa contestación fue satisfactoria o no y ahí se verá qué acciones continuarán haciendo ellas y si nosotros obviamente vamos a pedir una reiteración porque unos puntos iniciales del informe que eran el plazo de duración de la obra y el presupuesto no lo habían contemplado en la contestación, o sea, se reitera con eso y con algunos puntitos que no nos quedaron muy claros del informe que queremos que el municipio nos dé alguna explicación más detallada. Paula, déjame preguntarte cómo funciona. Vos haces de alguna manera, no digo de juez, pero en algún momento, supongo que vos tendrás que decir, bueno, lo que responde el municipio, a ver, aunque no esté el denunciante conforme, puede ser que vos digas, bueno, hasta acá llegamos porque consideramos que está todo bien. Supongamos, hablamos de este caso o de algún otro. ¿Eso se da realmente así o cómo funciona? Si, por ejemplo, no sé, lo que contesta el municipio y la defensoría dice no, está bien, claro, no queda conforme quien va. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, lo que pasa es que cada caso es particular y el tema ambiental tiene sus particularidades, el plan de desarrollo territorial, o sea, por ahí es un ejemplo demasiado complejo para contarlo, pero nosotros trabajamos vía ese informe. Ese es, puede venir el denunciante o yo de oficio veo un problema, una irregularidad, algún retraso. ¿Puedes trabajar de oficio? Yo también puedo trabajar de oficio, yo mañana veo un pozo, un cráter gigantesco en la ciudad y no tengo que esperar que el vecino me lo venga a denunciar. Pero suponete que yo como vecino voy y denuncio un bache, un cráter, ¿no? Primero le vamos a pedir que si no se es urgente, o sea, que no sea algo que ponga en peligro la vida de las personas, vaya y haga la denuncia al municipio. Al municipio. Cuando el municipio no da respuesta o esté regular, insuficiente, o no ajustada a derecho, a la legalidad, vengan a hacernos el reclamo nosotros. Bien, hice todos los trámites, no lo taparon, voy a hacer el reclamo. Exacto. A partir de, usted pide el informe y el municipio va y lo tapa. Entonces nos avisa a nosotros, nosotros pedimos el informe, el municipio contesta y nosotros le notificamos al vecino. Si él está conforme con ese arreglo, directamente se archiva la actuación. No está conforme. No está conforme. Porque dice, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque mañana el agua saca todo este arreglo. Y ahí, ¿qué haces? Podemos pedir otro segundo informe, teniendo en cuenta lo manifestado por el vecino, o no, directamente, si es... O podés considerar que está ajustado a derecho, y entonces le decís al vecino, bueno, hasta acá llega la Defensoría, usted está, siempre lo estuvo, habilitado para iniciar las acciones judiciales que correspondan. Nosotros no inhabilitamos las acciones judiciales, sino somos otra vía más de reclamo para fortalecer o robustecer las democracias y que las instituciones sean más eficientes y eficaces en su tarea. Dejemos en alguna pregunta para el próximo bloque. Seguimos en el próximo bloque porque la duda siempre está en qué cosas intervienen. Vamos a dar algunas pautas básicas, pero esto será después de una breve pausa. Muy bien, seguimos charlando con Paula Lafourcade, quien es defensora del pueblo, flamante defensora del pueblo, y charlábamos con ella y había quedado pendiente la pregunta, bueno, ¿a qué casos, en qué casos sí puedo ir a consultar? Bueno, el espectro de la Defensoría es la protección de todos los derechos de incidencia colectiva, o sea que es de todos, de los ciudadanos de Tandil. Nosotros convivimos en nuestra ciudad, somos una ciudad privilegiada, si se quiere, porque convivimos con el delegado, la delegación de Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. O sea que tenemos ambas Defensorías, la provincial y la local o municipal. Nosotros lo que hacemos desde la órbita nuestra es el control al Ejecutivo Municipal, o sea al Intendente y a todo su organigrama de estructura. Y también los servicios públicos con asiento en la ciudad de Tandil. Como en los servicios públicos, como les digo, está la delegación de provincia, todo lo que es Camusi, por ser provincial, lo va a seguir llevando a la delegación del doctor Fortunato. En cambio la usina... Lo que es la usina, nosotros, Sistema Integrado de Salud. Y como también funciona la OMIC, que es la Oficina de Defensa al Consumidor dentro del área municipal, ellos van a seguir tratando todo lo que es problemas de consumo, o sea un electrodoméstico, una relación de consumo... Bien, eso queda para la OMIC. Exacto, entre particulares. Nosotros, como ellos con un tema de competencia, no toman lo que es, por ejemplo, Telefónica va a pasar a la OMIC. Lo sigue, no pasa, lo sigue llevando a la OMIC. Lo que pasa es que la OMIC no toma cuando es empresas, si cuando es particulares. Entonces cualquier reclamo de Telefónica de una empresa hacia Telefónica lo vamos a tomar nosotros y lo vamos a hacer al pedido de informes para no dejar desamparado al usuario. Bien. Aparte, la Oficina Municipal tiene un área de mediación comunitaria. Esa área va a seguir encargándose de lo que es conflictos vecinales que nosotros no tenemos injerencia entre conflictos entre particulares. Una medianera... El árbol que se me viene para casa... Exacto, me tira el agua a la canaleta... No, para esas cuestiones sigue estando la Oficina de Mediación dentro del municipio que es voluntaria. Correcto. Aparte, obviamente que hay estructuras como el consultorio jurídico gratuito dentro de la Asociación de Abogados, las Defensorías Civil y Comerciales... ¿Cuántas cosas escuchando usted? Estamos bastante bien, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que a veces uno, ante un problema, no sé si rápidamente piensa y recurre? ¿Está bueno esto de ir recordando? Puede pasar que, ya nos pasó en estos dos o tres días, que van a la Defensoría pensando que es nuestro y que no se preocupen, que los vamos a atender, los vamos a escuchar y los vamos a orientar, porque a veces el vecino no tiene por qué saber a dónde tiene que ir, a dónde dirigirse. Lo que sí la mayor parte de las veces les vamos a pedir que le hagan al reclamo al municipio, porque el municipio tiene que estar enterado de la queja o de la denuncia o la petición ¿Para poder resolverla o no? Para poder resolverla o no. Y después venir a nosotros, que nosotros no somos oficina de primer reclamo, salvo casos de urgencia, donde con todo gusto, ante una emergencia, se los va a recibir al vecino y no se le va a decir, espere, vaya, haga la denuncia, vuelva. Esto es para cuando uno reclamó al municipio por X causa y el municipio no responde o acciona. O insuficiente. O insuficiente. Claro, reclamo que se debe hacer, a ver, donde haya una constancia de reclamo, sea a través de la línea telefónica, que creo que es el 147, a través de la línea telefónica o a través de una nota presentada y que a uno le quede la copia. Exacto. En esa entrada. Y a nosotros nos traen esa copia que no obtuvo respuesta y nosotros le levantamos la denuncia y empezamos a trabajar con los distintos informes. Correcto. Hay cuestiones que a veces, como te hablaba hoy fuera de cámara, que con un llamado telefónico se soluciona. No todo va a ser, las defensorías se manejan con un gran informalismo. Correcto. Si se puede solucionar a veces con un llamado, no esperamos los canales burocráticos, sino que lo tratamos de solucionar. Pero a veces los problemas son mucho más grandes o más complejos. Si el reclamo lo hacen al 147, acuérdense que el sistema le brinda un número de seguimiento. Si está el reclamo, le dan un número de seguimiento, uno lo anota y dice, bueno, mirá, esto lo hice hace tres meses y todavía el problema no está resuelto. Ahí sí. Exactamente. Paula, mirá, el número es tal y entonces ustedes agarran el seguimiento correspondiente. Exacto. Nosotros podemos ver todos los expedientes municipales y en qué estado está justamente. ¿Por qué no cerramos recordando la página? Que yo ya aquí logré abrirla. Espero que te haya gustado. Falta cargar la inauguración. No, muy bien, muy bien. Lo que no sabíamos que era Jorgelina, Paula Jorgelina. Muy bien. Ahí están todas las áreas. Esto es, repetimos, www.defensoríadelpueblotandil.com.ar. Exacto. Y hay un mail ahí también. Bien clarito. Sí, las áreas son las áreas en temas nuestras de trabajo, las noticias de prensa y luego en legislación, que están las ordenanzas, los decretos reglamentarios, la constitución nacional, lo que respecta al defensor del pueblo, también está el reglamento interno de procedimiento de la defensoría para que sepan cómo son los plazos, cómo se maneja la defensoría, qué trabaja a partir de informes. Nosotros no somos jueces, nosotros no tomamos partido por uno u otro. Nosotros lo que hacemos son, en el caso de que veamos o alguna reglamentación, una ordenanza o un accionar del Ejecutivo que no esté acorde o que se podría mejorar, trabajamos vía recomendaciones. Nosotros recomendamos al Ejecutivo, podemos recomendar al Legislativo para que dicte una ordenanza sobre tal tema y hasta acompañar proyectos de ordenanza en todo lo que hace, obviamente, a la mejor calidad de vida. Lo que no tienen es el poder de justicia que tiene, obviamente, la justicia. Nosotros no tomamos. Y ahí donde dice en la página denuncias, yo ingreso, a ver, ingresar. Modelo de denuncias. Y tenés un modelo de denuncias, porque lo tratamos de hacerlo más sencillo con el equipo para que supieran descargar. ¿Cargas? Exacto. Y acá vos tenés el modelo de denuncia como para, me imagino, casi cualquier... Completarlo. Y tomarlo como modelo, porque obviamente el espacio es reducido. Correcto. Si no les alcanza. Pero eso es, ¿lo tengo que imprimir y llevarlo o lo pueden... O lo pueden imprimir o lo pueden... para que sepan qué datos tiene que figurar en su denuncia. Correcto. Porque a veces este espacio es muy reducido. Sí, sí. Denuncia que... y ahí está toda la... Exacto. Y explica que nos interrumpen los plazos judiciales ni administrativos para interponer recursos, que las actuaciones son gratuitas, que nos constituyan un correo electrónico, porque también nosotros tratamos de evitar y hacer un poco de... Papelerío. Sí, de ser un poco más conscientes y todo lo que podemos evitar de papel, lo hacemos. Entonces, si nos dan una dirección de correo electrónico, los podemos notificar e invitar que se acerquen a la defensoría. Pero esto lo podemos mandar vía web. Nos lo pueden mandar... lo que pasa es que si la mandan por correo electrónico al correo de la defensoría, que es defensoría arroba defensoría del pueblo de Tandil punto con punto ar, vamos a pedir que la vengan a ratificar por escrito. La firmen y traigan fotocopia del DNI. ¿Qué va a faltar? Queda claro. Paula, quedamos a disposición también para lo que la defensoría del pueblo necesite comunicar. Muchísimas gracias. Gracias. Permanente invitada. Sí, totalmente. Paula Lafourcade, charlando con nosotros. La doctora Paula Lafourcade es la defensora del pueblo de Tandil. Aquellas cuestiones relacionadas con el municipio. La doctora Paula Lafourcade es la defensora del pueblo de Tandil. La doctora Paula Lafourcade es la defensora del pueblo de Tandil.